A ver, a los hermanógrafos, les quiero cantar una canción que es la que se le pone el título a esta predica, ¿no? Es cierto que soy príncipe, dice así la canción, es una canción que le compuse al Señor cuando tenía 21 años, creo, y sobre eso quiero predicar esta maná, dice así, canta el disco Proebo. Tengo que ya no tengo ganas de seguir viviendo, pero de pronto me sorprende un pensamiento que me da fuerzas y aliento. Pienso que es lo que hago aquí sufriendo, si a ti te sobran los afectos, y entonces me levanto y digo, ¡Oh, cierto! ¿Cómo pude olvidar eso? Que soy el hijo del rey tierno. ¡Oh, cierto! Que yo soy tu rey tierno, y que a tus ojos yo soy el mejor. ¡Oh, cierto! Que soy príncipe. ¡Oh, cierto! ¡Oh, cierto! Que yo soy tu predilecta, y que a tus ojos yo soy la mejor. ¡Oh, cierto! Soy tu princesa. La palabra de Dios hoy nos cuenta de un padre que tenía dos hijos, y el menor de ellos un día, no sabemos por qué, no dice la Biblia cuál era el problema que tenía, pero lo que dice que le pidió la parte de la herencia. ¡Oigame! ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué le parece a usted? ¿Se puede pedir la herencia a alguien que está vivo? ¿Tiene algún sentido eso? ¡No! ¡Oigame! La herencia es justamente algo que se le pide a alguien que está... algo que uno recibe de alguien que ya murió. Si el hijo le está diciendo al padre, dame la parte de la herencia, eso equivale a decir, vos para mí, papá, estás muerto, yo ya no te quiero más, yo ya no te quiero ver más, yo no quiero saber nada de vos. Este joven después va a terminar perdido en el desorden, han escuchado la Biblia lo que dicen. Va a terminar en el mundo cuidando a los cerdos y en una vida de un desastre total. Pero la raíz por la cual empezó todo es una raíz de odio a su papá. ¿Habrá algún momento acá, en esta mañana, que igual que el hijo pródigo dice, para mí vos, papá, para mí vos, mamá, no existís más? Para mí, vos ya no sos mi mamá desde aquel día que te fuiste de casa, desde aquel día que elegiste a otra mujer para estar al que no era mamá. Vos ya no sos mi madre desde el día que dejaste de cuidarme, que no elegiste más a mi hermano. ¿Habrá algún joven acá que está con algún odio en su corazón? Porque si Satanás te pone odio a tus padres, lo demás es fácil de lograr, que te vayas de tu casa y que te pierdas. Hay acá sentado, fuente mío, una persona, no importa la edad que tengas, pero que no ha sanado su vínculo con su papá o con su mamá. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice, dice el Señor en el Mateo capítulo 5, versículo 26, no te presentes delante del Señor con una ofenda si tienes algo contra alguien. Dios no puede escuchar esa oración, al menos no la puede escuchar bien, cuando tu corazón tiene un rencor, un odio. El odio es algo que te enferma. Joven, lo primero que quiero decirte, por si hay algún joven acá que se está por retirar porque dice no soporto la palabra de Dios, antes de que te vayas, antes de que te vayas, déjame decirte que ese odio va a destruir tu vida, que ese rencor va a cancelar tus sueños y que te está haciendo infeliz. El rencor es un veneno que nos tomamos nosotros pensando que le está haciendo un daño al otro. Es como si yo le tengo bronca a alguien y mientras esa persona me está mirando yo tomo veneno para hacerlo sentir mal. Ahora el otro sigue vivo y yo no muero. Eso hace el veneno. Eso hace el rencor. Y me animo a creer que hay jóvenes acá invitados que lo primero que necesitan saber es que Dios quiere que perdones a tu papá, a tu mamá, al que te violó, al que te maltrató, al que causó el accidente de ese ser que diga que falleció. No puedo seguir dedicándote si no pasamos este momento de que perdones. Y algunos de ustedes cobran con un corazón duro dirán, yo no pienso que donan. ¿Vos saben lo que me hicieron a mí? Yo sí, yo no lo sé en verdad, pero ellos sí lo saben. Y lo que te puedo asegurar es que no sufres. Eso te puedo asegurar. Y que le estás haciendo mal a mucha gente con ese odio que tienes. Una vez entró a clase, yo soy profesor de adolescencia, una vez entró a un curso donde había una chica, una chica de 15 años personalmente, enojada con la vida estaba esa chica. Me acuerdo que yo siempre cuento historias de hacer humor y planteé un chiste, y la chica no se rió y estaba seria. Yo hablaba y ella interrumpía, pero no hablando de a mí, sino hablando con su compañera. Y yo le decía, por favor, vamos a inventar un nombre, Mariana. Mariana, Mariana, ¿podés cambiarte de banco? No, no me pienso. A ver, así. Y ella se ponía a hablar y yo que escuchaba que hablaba de ti, ¿por qué hacían? Y yo como profesor no sabía qué hacían, sabía que tenía que poner documentaciones, o que tenía que sancionar, o que tenía que, no sé, sacar el discurso, y no me daba. Y fue terrible, me acuerdo, un día le digo, me limparo a un lado y ella estaba dentro de la mano, y yo veía que hablaba de mí y le digo, mi amor, y yo le trato a todos mis manos, así, mi amor, le digo, ¿no? Y me dice, yo no soy su amor. Bueno, le digo, Mariana, ¿puede ser que no hables mientras yo estoy hablando? Yo voy a seguir hablando, profesor, y voy a seguir hablando a todo lo que quiera ella, me dice. Yo me fui a hablar a una preceptora y le pregunté a la encargada del curso, no sé cómo se llama, qué inventora, cómo le llaman. Bueno, le pregunté, le digo, ¿me podrías decir qué problema tiene esta chica? No, no te da problema, me dice Seba, es con todos los profesores igual, y es con todos sus compañeros igual. Después le pregunté a un compañero del curso, le digo, Mariana siempre es así. Oh, sí, si yo me entiendo, dice, chica, ¿cómo puede ser así? Un día, en un retiro, pasó todo el año y me tuve que bancar a esa chica con esa cara de ruendo, con esa cara de león recién levantado de la sienta. Todas las clases, todas. Y una clase, en un retiro, en un retiro. Como este. Mariana estaba ahí, todos mirándome, ella jugando con su celular, como para hacerse la contrata. Y yo llamándole la atención a ese chico, mírenme, por favor, mírenme, ella no me miraba. No podía, jamás me podía mirar a los ojos, algún problema tenía, yo no sabía que era. Pero el hombre se predica este mensaje, cierto que soy príncipe. Fue hace unos dos, tres años atrás. Y en un momento dije, esto que voy a decirte ahora. Hay una persona acá, que el padre le abusó por ver niña, y eso produjo una crisis en el corazón de alguien, que está acá. Dios me dice que te diga, no sé dónde estás. Le dije yo, dije, ay, Dios me dice que te diga, tu vida no terminó ahí, y tienes que perdonar tu padre. De pronto, del último, donde estaba Marianita jugando con su celular, se escucha un llanto. Y empezó a llorar, y lloró, y lloró, y lloró, una palabra de llorar. Sus amigas venían a la casa. Terminé el mensaje, yo inclusive me pongo a predicar con humor, para terminar con humor, con alegría, cantaba, todo el mundo bailando. Marianita seguía llorando en ese lugar. Yo agarré, terminé de predicar, yo sabía que tenía que acercarme a ella, pero no me acercé, ¿sabes por qué? Porque le tenía miedo. Y dije, como un perro que te está comiendo, y con el tocar en la comida, así, que te come la mano. No me quise acercar a Marianita, porque me he dado miedo de su reacción. Así que le dije, Dios, si vos querés que ella hable conmigo, por favor hace que ella se me acerque. Y mientras estaba guardando el teclado que le haría, se me acerque. Habíamos quedado solos y le dije, profe, ¿puedo hablar con usted? Sí, Dios. Me siento. Y ella empieza a llorar, lloraba, lloraba, y le digo, tranquila, si no me quieres contar detalles, solamente déjame hablar con vos. Y me dice ella, no, profe, lo que pasa es que usted dijo algo. Usted sabía algo de mi vida, ¿no? A mí me pasó algo que no lo sabe nadie, no lo sabe mi mamá, no lo sabe mis amigos, no lo sabe nadie. ¿Qué te pasó? Y me dice, cuando tenía nueve años, mi papá entró a la pieza, siempre entró a taparme en la noche. No es mi papá, él es mi padrastra, pero él entró y en vez de taparme me de esta, empezó a anunciarme y abusar de mí. Yo tenía nueve años y él me amenazó que no le diga nada a mi mamá ni a mis hermanos, porque yo me podía, porque él iba a matarnos y se iba a matar él. Y yo nunca jamás he podido hablar con nadie. Y esta chica lograba mientras me hablaba. Y le digo, esta es la primera vez que me hablás, así me dice. Y le digo, bueno, mirá, acá hay dos cosas que vamos a hacer. Primero, si vos me das permiso para yo meterme jurídicamente, porque esto tiene una intervención que va más allá de Dios, tiene que ver con la justicia humana, ¿no es cierto? Acá estoy viviendo con un tipo que la violó, un hombre que la violó. Pero más allá de eso le digo, Mariana, yo necesito que vos sabés algo hoy, que perdones a tu papá. Es que no puedo, profe, está bien. A tu padre te lo sabés, pero perdónalo. Vamos a hacer un ejercicio y yo le agarro y le pedí que si es de los ojos y que vea a su papá al frente y le puede abrazar y le puede mejorar en el nombre de Jesús. Claro, claro, es muy difícil. Pero Jesús estaba ahí abrazándole a esa chica. Y esa chica por primera vez en su vida dijo, papá, ahí contaba mi amor, papá, te perdono. Y yo le dije, abrázame a mí como si yo fuera tu papá. Y ella me abrazó a mí como si yo fuera tu papá. Y me decía, papi, te perdono. Y lloraba, 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 lloraba. Hoy día, después de dos o tres años, yo entro al colegio a que no saben quién viene cogiendo a cerrarme. Mariana. Viene así, profe, y me abraza. Hoy día tengo muchos chistes en clase. Digo, cualquier chiste, de cualquier cosa, digo, a mí una vez, tú. Se ríe. De cualquier cosa que yo digo. Yo estoy predicando un tiempo y ella le dice a las compañeras, shhh, chica, shhh. Y está ahí, tomando nota. No te voy a decir el infierno que ha sido el juicio que llegó. El caso del padre en el pueblo y con ella y mi padre fue un desastrezo. Pero ella no ha podido perdonarnos. Y ha podido conciliarse con la vida, con el mundo. Ha podido volver a mirar a los hombres a la cara. Una chica de 15 años. Qué lindo, ¿no? El padre de Gabriel Betalcourt, predicador internacional, encontró un día a una chica, ¿no? De 15 años. De 80 años. Una mujer de 80 años. Que le dijo, la mujer le dijo, ¿Puede orar? Tengo asma, le dijo. ¿Puede orar por mi asma? Y el padre le dijo, yo no voy a orar por su asma. Voy a orar por la raíz de su asma. ¿Desde cuándo tiene asma este mes? Le dice. Y dice la mujer, desde los 10 años aproximadamente. ¿Usted recuerda algo que le había pasado a los 10 años? No es. Piense. Algo le pasó grave porque usted tenía 10 años. Y ella se pone a pensar, a pensar, a pensar. Y dice, sí. Cuando tenía 10 años, mi papá se fue de casa con otra mujer. Que no era mi mamá. Lo dejó ahí solo. ¿Y usted perdonó a su papá? No sé. Nunca. Nunca. Ya murió ese papá. Sí, ya sé. Me imagino que murió. ¿Pero usted no lo pudo perdonar? No. Bueno. Usted lo va a perdonar. Y ese asma se le va a perdonar. Porque lo que usted tiene es una somatización de algo interno. Se manifiesta por fuera algo interno. Que se llama Sankor. ¿Esta mujer perdonó a su papá? A un pez en el que estaba en los cielos. Y quedó libre. De esa travitura de Satanás de 70 años. Se le fue la mamá a los 80 años. Jóvenes. ¿Van a esperar 70 años? Para que se salen de algún problema que tienen. ¿Por qué no? Ya. Perdóname. ¿Por qué no elegimos ser sanados y ser libres? Sí, predicadores que vos no sabes lo que es. Sí, yo sí sé lo que es. He vivido con un padre que falleció cuando yo tenía 9 años. Que casi nos mataba a palos, así. Que lo he visto matratar a mi mamá una vez. Y preso varias veces por eso. Por pegarle a mi madre. Y ese hombre es el quemado. Ese hombre hoy lo amo con todo mi ser. Y he entendido que fue así porque no tenía lo bien de hoy. El amor de Dios es su corazón. Y cuando lo perdonás a tu papá y a tu mamá. Te quedás libre. Y no repetís mi historia. Vos querés decir, sí, yo odio a mi mamá. Odio esto y esto y esto de mi mamá. Bueno, si lo seguís odiando, déjame decirte. Vas a repetir exactamente lo mismo. Y vas a ser igual que él. O igual que él. Y entonces, ¿qué tengo que hacer, predicador? Tenés que declararlo en el nombre de Jesús de la sangre. No te estoy diciendo que tiene que ser algo tuyo. Hago un conjunto con el Espíritu Santo. Porque vos no podés con tu propia fuerza perdonar. Podés llegar a comprender a los otros. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar mi corazón. Y dejar libre esa canción. Y decir, sí es lo que sí es lo que bien has hecho. Hoy en el nombre de Jesús lo dejo a Él. ¿Cuántos quieren ser sanos en esta mañana? A ver, levantenme las manos. Los que quieren ser sanos. Si tengo algún reino, no los quiero tener más. Cierre los ojos. Ahí está. Ahí. Señor Jesús, yo te pido que sanes. Alguien que escucha tu mensaje ahora sabe a quien tiene que perdonar. Pasa tu mano, Señor, en esa herida de lo que le pasó. Y que ahora pueda, Señor, recibir el don de perdonar a esa persona que hizo daño. Si es su papá, su mamá, su hermano. Dale la gracia, Señor, de perdonarte a ti. Quizás te tiene que perdonar por algún accidente que permitiste en la vida de él y en la vida de ella. Dale la gracia de perdonarse a sí mismo, Señor. Dale la gracia, Señor, ahora de jacosilearse con el mundo, con la sociedad. Libra la iglesia y la encorga esa amargura. Padre, tú lo puedes hacer. Abrázale ahora. Dale el don de la comprensión de lo demás. Que pueda entender que lo que le hicieron, lo que le hizo a esa persona, fue porque esa persona no sabía lo que era vivir en la vida de Dios. Porque a esta persona también le pasaron cosas feas. Porque esa persona no sabía lo que hacía. Señor, ayúdanos a decir perdón a los porque no saben lo que hacen, como lo hiciste tú desde la República, lo haré. Pasa tu mano, pasa tu sangre sanadora. Cura, Señor, las enfermedades de la piel, asma, problemas de los bronquios, problemas de parálisis, problemas de... Son violencias, Señor. Problemas que tenemos de caída de cabello, de pérdida de peso o aumento de peso. A causa, Señor, del odio, a causa del rencor. Cura toda enfermedad, Señor, física, que sea producto de un odio que tenga. No importa las edades que haya. Desde los adolescentes, Señor, a los más ancianos. En este lugar, sana, Señor, de todo el rencor que haya acumulado. Quítanos esa basura que nos impide estar contigo, que nos impide tener paz, que nos impide ser felices. Te lo pedí mi Padre, en el nombre de Jesús Nazaret. Amén, amén y amén. Pido a Dios que haya recibido una vez más la libertad de los hijos de Dios en esta mañana. Vamos a seguir con la historia del hijo Claudio. Dice la parábola que el hijo le dijo, Padre, dame la parte de mi herencia. ¿Y qué hizo? Métase por favor en la historia conmigo. ¿Qué hizo el hijo? El padre repartió la plata de los dos. Si te la doy la voz, se lo voy a dar al barbano, hijo. Y le dio la plata. ¿Y él se fue a dónde? A un país lejano, o sea, fue lejos. Diga conmigo lejos. Quiero preguntarte algo esta mañana. ¿Cuán lejos estás de Dios? No me tenés que responder a mí. ¿Cuán lejos estás de Dios? ¿Cuán lejos está de Dios? Y vos me buscas, porque vos me haces, no sé. Bueno, te voy a hacer un test para que te des cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leíste apasionado, apasionada, la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste en sus brazos diciendo que te amo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una laudura por Dios? Muy bien. Muy bien. Oigan, si estás siendo sincero en lo que estás respondiendo, quiero decirte algo. No importa la cantidad de misas que comunen por semana. No importa la cantidad de rosarios que ofreces. La gente que me está viendo por ustedes. No importa la cantidad de cosas que hagas por Dios. ¡Estás lejos! Oiga, yo sé que no te gusta que te lo diga. Podés ser sacerdote o religiosa monja. No importa el título que tengas, ni la vida que lleves por Dios. Podés ser dedicado y estar perdido, perdida, lejos de casa. Es tan fácil alejarlas. Es tan fácil. Nos perdemos, o dentro o fuera. El que se pierde fuera es el hermano mayor. Que sirviéndole a Dios, perdón, sirviéndole a su papá, se han desperdido lo mismo. El que se pierde fuera, en el mundo del vicio del alcohol o de la droga, es el que se va de la casa, el hermano menor. ¿Habrá gente acá perdida en alguno de esos dos casos? Los que se perdieron dentro de la iglesia sirviéndole a Dios, pero que hace mucho que no ofrecen compasión, que no oran a la Espíritu Santo en compasión. ¿Habrá acá? Que hace mucho que no lloran en la presencia de Dios. Estás perdido. Estás perdida. Bienvenida esta plena que es para vos. Si no es para vos, ayúdame a interceder con lo que sí es para ellos. ¿Habrá alguien perdido en el mundo de la droga? ¿Habrá alguien perdido en la prostitución, en el alcohol, en el vicio de internet, que no puede dejar Facebook, que no puede dejar Twitter, que no puede dejar el celular? Oye, ¿qué estás perdido? ¿Qué has perdido? Y yo no quiero agredirte con esto y decirte no, pero bueno. Hay tantas formas de perderte. Cuando ya Dios está chiquitito en tu corazón, y lo más importante es decir, tu novio, tu novia, tu perrito, tu perrita, tu casa, la ropa, lo que sea. Y estás acá, debe haber algún joven acá, que probablemente en un ratito se levanta y se va. ¿Por qué estás acá, obligado? Alguien le pidió que venga. Pero no tiene ganas de estar acá. Esos jóvenes que están acá, denme unos minutos más, porque Dios te quiere traer de esa vida. ¿Sabes por qué? Porque no somos felices. Nos conviene estar cerca de Dios porque sin Él no somos felices. Dice la Biblia que Él se fue, gastó todo lo que tenía en placeres. Más adelante dice la palabra que fue en prostituta y en alcohol. Malgastó lo que tenía. Lo malgastó, usó mal lo que tenía. Malgastar es tan fácil de gastar. ¿Cómo es tu nombre amigo? Gabriel no tiene un talento increíble en el recién lo vi. Gabriel, en la guitarra, en la animación. Gabriel, en la música y en el canto. ¿Es tan fácil perderse? Él puede esta noche ir a un boliche y cantar leal a las mujeres. Y cantar para maltratarse y cantar para ser famoso. Se perdió. Ahora, ¿sabes por ahí el problema? La gran tragedia. Es lo que le sucede a él. Dice que cuando vino a grandes casas, empezó a pasar necesidad. ¡Joder! No me mientas a mí. Mentiré al diablo. Mentiré a vos mismos sin querer. A mí no me vas a mentir de que sos feliz. No. Cuando estás en el diablo de Dios, no podemos ser felices. Simplemente porque hemos sido creados para él. San Agustín dice, Hemos sido creados para Dios. Y nuestro corazón permanece incierto mientras no descansa en Dios. Cree que sos feliz. En todo caso sos alegre. Pero mirá la trampa que te han puesto a esas dadas. Te ha hecho creer que los placeres, que las riquezas, que las personas te pueden dar felicidad. Y hemos caído en eso. En creer que no pueden hacer feliz. Y que todas las cosas hacen alegres. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la alegría y la felicidad? La felicidad es un estado permanente de vida. La alegría es algo circunstancial. Vos no podés decir, yo soy alegre. Vos estás alegre. Vos lo que sí sos es feliz. Uno es feliz. Tiene un estado permanente de felicidad. En cambio la alegría es algo que es pasajero. Yo por ejemplo no puedo tener alegría porque quiero tomar un vaso de agua. ¿Cuándo se me va la alegría? Cuando ya lo tomé, me sacié. Ya tomé. Se me fue la alegría. Eso no es felicidad. Es alegría. Puedo estar alegre porque esta noche voy a ver una película, voy a ir al cine a ver una película con alguien que quiero mucho. Eso es alegría. La infelicidad es algo permanente. El gran problema, ¿sabes cuál es el problema? Que el diablo le ha hecho creer. Le ha hecho confundir felicidad con alegría. Entonces se cree que es feliz si consume droga, si consume pornografía, si se masturba, si se afecta con su novio o con su novia, a los esposos y comete el adulterio, ya se cree que esa es la felicidad. Pero después que lo hiciste, ¿qué pasa? Viene un vacío acá. Yo salí de la droga, del alcohol, de los prostíbulos, contaría 15 años. El Señor me sacó de esa vida a los 15 años. Por eso me importan tanto estos mensajes. La noche que conocía a Dios tenía el pelo largo hasta acá, Estaba en la barra rara de un equipo de fútbol de Argentina. Salía con los que me enseñaron a robar estereos con los peores. Este es el que le está predicando del amor de Dios. No conocía el amor de Dios. Jóvenes. Chicos, los tres del último. Los cuatro, no sé cómo son. Miren acá. Nunca. ¿Cuántos años tienen, chicos? Los cuatro del último, allá. Díganme la edad, nada más. Uno, díganme la edad. Cuántos años tienen, chicos. Quiero saber que hay algún día que están en la iglesia, así que se vayan. Díganme la edad, nada más. Oh, my God. Sí. Hay que acercarse a los jóvenes y a ellos no están en la iglesia. Chicos, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tienen que edad? Ustedes se hacen bien. ¿De qué tan fácil que edad de hacer? Yo sabía que eran todos. Oigan, yo sabía que eran todos los que estaban hablando entre ustedes. O sea, sabían de esa manera. Trece años. A los trece años. Mírenme, chicos. Por Dios los pido. Yo sé que... Los cuesta a los jóvenes tanto cuando se adentrarse cuando estaba hablando alguien más grande. A los trece años. No sabían lo que yo hubiera dado, chicos. Ustedes cuatro que están ahí atrás. No sabían lo que yo hubiera hablado. A los trece años. Porque alguien me hubiera hablado de Dios. Ustedes no tienen ni idea de lo que yo hubiera dado porque alguien se me pare y me diga. Dios te ama. Y Dios te está esperando. La peor época de mi vida está ahí. En esos años. A la idea tuya. Yo estaba tirando algún boliche. Dado vueltas de la cabeza. Mi mamá me tenía que ir a buscar con trece, catorce, quince años en alguna cárcel. Óyeme. Hoy viajo todos los fines de semana de mi vida a predicar a algún lugar. Y estoy tan agradecido de la vida que Dios me ha dado. Y estoy tan agradecido de haber conocido este amor ese que yo estaba buscando. ¿Sabes lo que yo buscaba en la droga, en el alcohol? La felicidad. Pero el diablo me puso una trampa de hacerme creer que yo era feliz así. Y no era feliz. Tenía un pasillo tan grande. Había caído yo en la trampa esquimada. Lo que se llama la trampa esquimada. ¿Sabes lo que es la trampa esquimada? ¿Sabes cómo hacen los esquimados para cazar a los lobos en el polvo orden? Miren qué astutos que son. Óyame padre porque debe tener algún hijo que está perdido. Tome nota de lo que le voy a contar ahora. Porque en esa trampa en la que ha caído tu hijo o tu hija, tu nieto o tu nieta, tu compañero que vos que estás acá capaz que caeste en esa trampa. Miren lo que hacen. Agáran un cuchillo afilado. Estoy hablando de los esquimales. Un cuchillo afilado. Lo untan en sangre. Después lo untan en la nieve. Lo sacan de la nieve, dejan que se congelen, lo vuelven a untar de sangre. Lo vuelven a untar en nieve, dejan que se congelen. Y por última vez lo untan en sangre. A ver si me han seguido. ¿Cuántas veces se han botado sangre el cuchillo? Tres. ¿Y cuántas veces nieve? Dos. Ok, o sea que tiene dos capas de hielo y tres capas de sangre. Ellos ponen el cuchillo boca arriba y se van a dormir a mi grupo. Al amanecer, el diablo perdona de agua. Estoy haciendo la metáfora. El lobo percibe de lejos el olor de la sangre. Ve que no hay ningún tipo de movimiento y se acerca despacio. Y empieza a lamar la capa tercera de sangre. Lame la sangre, lame la sangre, lame la sangre. Y se topa porque hay una capa de hielo. Pero él sabe que detrás de esa capa de hielo hay un poco más de sangre. Y él quiere más, más, más. Entonces él lame esa capa de hielo, la leje en su lengua. Y ahora empieza a lamar la segunda capa de sangre. Pero cuando termine de lamarla, él sabe que queda una más todavía. A ver, ahí está la gran capa mortal. Él se tendría que ir el lobo. Le robó dos capas de sangre. Anda tranquilo. No. Más, más, más. Y lame la última capa de hielo. Pero cuando lame la última capa de hielo, ya su lengua le queda insensible. Y cuando empieza a lamar el filo, se empieza a cortar la lengua. Y empieza a abrir sangre. ¿Qué es esa merengua que está viendo? La de su propia lengua. Y como ve sangre, quiere más. Cayó en la trampa psicológica de la obsesión, de la misión. Y como quiere ver más, sigue cortándose solo. Y termina auto distribuyéndose. Al otro día a la mañana, el lobo está tirado ahí, muerto. Cuando se levanta el esquema. Una trampa que puso la noche anterior, que duró un par de segundos. Le salió nada. Un poquito de sangre, ¿no? De algún animal muerto. Le salió casi nada. Pero le costó una vida de sangre al lobo. La trampa es que mal es lo mismo que hace el diablo con nosotros. Empieza. Oiganme, pobre. No sé a quién le estoy salvando a la mía porque me voy a decir. Cuando salgas de la casa esta noche, un tipo va a estar ofreciéndote un copito de marihuana. Y te va a decir. Y bueno, probá. Una vez la vida no te hace nada. Y vos vas a decir. Bueno, vaya a probar. Total. Ya lo hice una vez. Ya está. Lo hago de nuevo. Y la tercera vez va a estar en un boriche. Y te van a ofrecer de nuevo. Y en ese momento, cuando pruebe de nuevo, el diablo se va a dormir al hilo. Y lo que va a hacer después, va a ser la autodestrucción. Un día, vas a estar internado en un hospital neuropsiquiátrico. Sí. Neuro funcionándote bien. Volado de la mente de la cabeza. Un día vas a estar atapado por los diarios en una avenida porque te chocaste contra un camión, porque te empezaste a consumir cocaína y otras sustancias más fuertes. Porque en el fondo empezaste a caer en la trampa. Es que nadie quisiste más, 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 más. Los que fuman acá, saben que así fue. Empezaste para presumir y llamar la atención. Y hoy no podés dejarlo. Y te está destruyendo la vida de tu familia. Te está destruyendo tus pulmones. Los que empiezan con la pornografía empiezan así. Ay, vamos a ver cómo está el mundo. Después, curiosidad. Después, es un mundo que te anula la capacidad de pensar. Y que te destruyen las relaciones entre mujer y varón. Nos convierte en animales. Así comienzan los nombres de los sesos. Y eso termina en una tragedia a veces. Llamada aborto. Llamada aborto, en algún caso. Pero hay que eso trasladar a todas las áreas. Al dinero que queremos tener más y más y más y más y más. A las relaciones. Hoy me remoneamos. Y nos perdemos como el hijo pródigo. Bendigando a los chanchos. Y ponemos una persona en el centro de nuestra vida. Y queremos que nos dé amor, cariño. Y nos volvemos ovejas. Ayúdame. Consolame. Abrázame. Bésame. Llámame. Y nos ponemos obsesivos, celosos. Por favor. Venita conmigo. Me siento sola, solo. Soy el centro de mi vida. No puedo vivir sin ojos. Y le amarramos la vida al otro. Queremos más. Más cariño. Más amor. Más tiempo. Más dedicación. Esas mujeres están enfermas con el esposo. Dicen. ¡Mirame cuando te amo! Y están ahí mandando. ¿Qué calor estuviste? ¿Con quién? Y te voy en el error. ¿Con quién estuviste? Están enfermas. Quienes más. 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 Varones. Que se ponen violentos. Que no nos conformamos. En el fondo todo es el mismo iluminador. No conocemos a Dios. Porque si supieramos quién es. Quién es Él. No necesitaríamos mitigar nada. Y termino... No, no la predica. Pero termino la... La parábola del hijo pródigo. ¿Qué dice? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cuando pasó hambre. Se fue a trabajar a dormir. A un lugar donde... Le pedían que cuide a los chanchos. Ustedes saben que los cerdos de los chanchos eran el animal más sucio que existían. Tocar un cerdos en la antigüedad. Tocar un cerdos en la antigüedad equivalía a tener que estar una semana haciendo ricos de purificación. Tocarlo. Él lo tenía que lavar. ¿Entiendes? Hoy, hoy, hoy. Limpiamos. O sea que... Era muy impuro lo que le estaba pidiendo que hagan. Y él tenía que hacerlo. Mirá qué bajo que cayó. Y llega a un límite total. ¿Han visto alguna vez acá, delante de las manos, los que han visto comer un chancho? Bien. Pero no estoy hablando de tu esposo, ¿eh? Los que hemos visto comer un chancho, hemos visto que son desagradables los chanchos. Al menos algunos argentinos. No sé cómo se llama acá en Chile. Pero comen en el medio del barro. No es que ellos... Este agante ni se depara en la comida y le dice ¡Esto no lo voy a comer! No. Ellos comen cualquier cosa. Ellos solen tirar papel higiénico y comen papel higiénico. Son asquerosos. Por eso le decimos a alguien que viene así, que está comiendo y se ensucia con mayonesa. Le decís que es chancho el sol. Porque el chancho come así. Nadie es graciado. Nadie tiene ganas de comer la comida que le dan un chancho. ¿No cierto? ¿No? El hijo propio decía que tenía ganas. Estaba tan ardiendo. Que tenía ganas de comer la comida. Y no se la daban. Esto es muy grave. Gracias. Gracias. Es mi hada madrina. No sé, vamos a ver. Tenía ganas de comer la comida de los cerdos y nadie se la daba. ¡Mamá! Esto es grave. Una cosa es tener ganas de comer la comida de un chancho. Y otra cosa es que no te la den. Yo no puedo imaginarme tirando a rodillado delante del chancho. Permiso. ¿Puedo subir? ¿Puedo volver al escenario? Daniel. Gracias. 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 Gracias.